Nuestro país, al ser signatario de la OEA, organismo del cual depende la CIDH, los fallos de esa instancia son de carácter y cumplimiento obligatorio, teniendo en cuenta la fe del Estado boliviano. Por ello, Comunidad Ciudadana critica el accionar del MAS que afirma que el Tribunal Constitucional deberá decidir por el cumplimiento o no. No, 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 a ver, bueno, a ver, hay que tener algo en claro. Los tribunales internacionales son instancias superiores más allá de la justicia boliviana. Me parece que al senador Flores le falta un poco de conocer del tema jurídico. Los que hemos estudiado Derecho sabemos que hay una instancia nacional previamente y posteriormente a aquello hay una instancia internacional. Entonces, las instancias internacionales no son sujetas de apelación, por si acaso. Me parece que el senador Flores, vuelvo a recalcarles, desconoce el sistema jurídico boliviano.